El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo a unos fariseos Que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente Ni anunciarán que está aquí o está allí Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros Dijo sus discípulos Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día Con el Hijo del Hombre y no podréis Si os dicen que está aquí o está allí No os vayáis detrás Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Siéntense un momentito queridos hermanos Quisiera empezar haciéndoles una pregunta ¿Cuál era el tema central de la predicación de Jesús? ¿De qué hablaba Jesús siempre? Del reino de Dios O el reino de los cielos Que es lo mismo Los estudiosos en Biblia Han contado las veces Que Jesús Usó la expresión Reino de Dios O reino de los cielos Y sale 90 veces 90 veces Jesús Pronunció esta expresión El reino de Dios O el reino de los cielos Hemos escuchado en el evangelio de hoy Como los fariseos Le dicen a Jesús ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Hermanos El reino de Dios ya vino Vino con Jesús Jesús les dice El reino de Dios está dentro de ustedes Si ustedes me acogen En otras palabras Ustedes están en el reino de Dios Si nosotros Acogemos a Cristo Tenemos un profundo encuentro con Cristo Formamos parte del reino de Dios Todo aquel que le dice Si a Jesús Forma parte del reino De Dios Y eso se tiene que notar En nuestra relación con los demás Por eso Yo les dejo como tarea de hoy Que abran sus Biblias Y lean La carta Filemón Que es la primera lectura de hoy Lean la carta Filemón ¿En cuánto tiempo la van a leer? Máximo 10 minutos Son 25 versículos ¿De qué nos habla la carta Filemón? Vamos a explicar brevemente el contexto Porque tiene que ver con el reino de Dios Filemón era amigo de Pablo Y tenía un esclavo Onésimo Y Onésimo se escapó Porque nadie quiere ser esclavo Es lógico Onésimo se escapó Y para Dios No hay casualidades Onésimo Se encontró con Pablo Onésimo se hizo cristiano Onésimo Onésimo le contó A Pablo Su tragedia Su problema Su vida Y Pablo Le escribe a Filemón Y le dice Lo hemos escuchado todos hoy Va a volver Onésimo Pero ya no lo vas a tratar Como esclavo Sino Como un hermano Es tu hermano Tu hermano en Cristo Fíjense Cuando uno se encuentra con Jesús Uno cambia La forma de tratar a los demás Si yo le he dicho sí a Jesús Si yo formo parte del reino de Dios Yo no puedo tratar a los demás De cualquier manera Por eso es muy importante Queridos hermanos En mi relación con los demás Se tiene que notar Que formo parte del reino de Dios Con todo lo que ello significa El perdón La paciencia La mirada compasiva al otro Decía un santo sacerdote El beato Colpin Que un buey tiene mirada bovina Un asno mirada asnal Pero el cristiano tiene la mirada de Cristo Si yo digo que formo parte del reino de Dios ¿Cómo tengo que mirar a los demás? Con la mirada de Cristo Y entonces Nunca voy a maltratar al prójimo Y voy a defender su dignidad Hoy En que estamos En una sociedad Donde la vida No vale nada Donde hay políticos Que promueven el aborto Donde hay ONGs Que promueven el aborto Donde hay lobbies Que promueven el aborto Se tiene que notar En nuestra defensa De la vida humana Que formamos parte Del reino de Dios Pidámosle Queridos hermanos A la Virgen hoy Que nos ayude A tomar conciencia Que si Cristo está en mí Yo no solamente Formo parte del reino de Dios Sino Que se tiene que notar En mi trato con los demás Que formo parte de ese reino Reino de la paz Reino del amor Que así sea Le preguntan a Jesús Los fariseos ¿Cuándo va a llegar El reino de Dios? Jesús dice Ya llegó Está Dentro de ustedes Si es Que me aceptan Si aceptamos a Jesús Ya estamos en el reino de Dios Y eso se tiene que expresar En nuestro comportamiento Y esto exige Una relación correcta Con los demás Yo les animo A que hoy lean Un libro de la Biblia Que solo tiene Veinticinco versículos ¿Cuánto te vas a demorar? Cinco minutos Ya ponle diez minutos Si lees lento ¿Qué libro he dicho? Carta Filemón Filemón Era el amo de Onésimo Onésimo era su esclavo Se escapó Pues nadie quiere ser esclavo Y fíjense Pablo era amigo de Filemón Y se encuentra con Onésimo Onésimo se encuentra con Cristo Filemón se supone Que es cristiano ya Y Pablo le escribe Oye Va a volver No lo vas a tratar Como esclavo Sino Como un hermano Si nosotros Formamos parte Del reino de Dios Tenemos que defender La dignidad De la persona humana Comenzando por el primer derecho ¿Cuál es el primer derecho? El derecho a la vida Aquel Que forma parte Del reino de Dios Es defensor De la persona humana Y no permite Que nadie Sea maltratado Pidámosle a la Virgen Que nos ayude Para que se note Nuestra relación Con los demás Que formamos parte Del reino de Cristo Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sagrado Corazón de Jesús Dulce Corazón de María San José El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir En paz Gracias Adiós María Tú eres mi madre María Tú eres mi amor María Madre mía Yo te doy Mi corazón